Pero bueno, bien, bien, la verdad que mis compañeros hicieron un gran esfuerzo, no pudimos traer nada de Brasil, pero bueno, creo que lo que hicieron ellos dentro de la cancha queda reflejado que no estamos paseando en esta Copa, creo que vamos a dar pelea en la zona que nos tocó, que es bastante complicada, bastante difícil, y bueno, nada, ahora a pensar en el partido del sábado con Oriente. Y la verdad que vamos bien, voy muy bien, todavía me falta un poquitito, creo que para el sábado no voy a estar todavía, pero voy bien, muy bien. Pero igual, estoy trabajando bien, fortaleciendo y trabajando con los kinesiólogos. Creo que sí, si bien obviamente no sacamos un buen resultado en ninguno de los equipos bolivianos, pero Bolívar y nosotros creo que dejamos en claro que en esta Copa vamos a dar pelea y tanto de visitantes del local podemos sacar resultados positivos. La mentalidad que tienen todo el plantel, de hacer una gran Copa Libertadores también como la división profesional. Sí, sí, obviamente, obviamente que es lo más lindo, creo que jugar la Copa, el grupo que nos tocó, sabemos que es muy difícil, pero nosotros estamos mentalizados en que podemos hacer las cosas bien y clasificar a la siguiente fase.